¿Qué pasó? Oye, Rodrigo. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué? A ver, cuéntame, ¿por qué andas muy contento? Ah, no, manches, fíjate que sí, se andaba bien contento, ¿eh? ¿Por qué? Bien contento, no, man. A ver, a ver, a ver, cuéntame. La verdad no quería decirte, ¿pero qué crees? ¿Qué? ¿Tú crees en los milagros? Sí, sí, creo en los milagros. ¿Qué crees que a mí me pasó un milagro? A ver, cuéntame, cuéntame. Que lo jurito por Dios que me pasó un milagro. A ver, cuéntame. Mira, la otra vez andaba con mis ombligos. Amigos. Con mis ombligos. Ajá, sí, sí, sí. Y nos fuimos a la selva, a la cachonda. La candona. La cachonda. Ajá. Y nos fuimos. Ajá. Ahí iba con mis dos amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y había, yo cuando llegamos ahí a la selva, había tres caminos. Ajá. Y uno de mis amigos que se va por allá, por allá, por allá. Por allá, por allá, por allá. Y mi otro amigo se va por acá, por acá, por acá. El otro se fue por acá, por acá, por acá. Y yo como soy más inteligente, yo me fui derechueco, derechueco, derechueco. Derechito, derechito, derechito. Bueno, cada quien camina como puede, ¿no? Bueno, sí. Bueno, me fui derechito. Y de repente, que llego a un árbol. Ajá. Lleno de pújaros. De pájaros. De pújaros. Pájaros. Bueno, pájaros, eso. Ajá. Y que de repente salgo con mi escopetola. Ajá. Disparola. Digo, apuntola, disparola y ¡pum! Sucedió el milagro. ¿Cuál milagro? De un solo tiro maté tres pájaros. No, no, no. Usa la lógica. ¿Por qué? Si uno de tus amigos se fue por allá y el otro por acá, la lógica se debería adelantar y me hubiera disparado antes que tú. Ah. No hay milagro. ¿Entonces no hay milagro? No. Eh, espérate, yo estoy con deruno. A ver tú. Cuéntame. Mira, yo hace tres meses conocí a una mujer y ya, ya tuvimos un niño, un bebé. Ese es milagro. ¿Ves? ¿Hace tres meses conocí a una mujer? Sí. ¿Y ya tienes un bebé? Sí. No manches, señoras, señores. La verdad, qué milagro le acaba de pasar a Chiquitín. Sí. De uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Y un bebé ya? ¿Sí? ¿Qué? Oye, Chiquitín. ¿Qué? ¿Tienes amigos? Sí, sí, tengo. Eh, pues viéndola bien. ¿Qué? Llegó uno antes y disparó primero que tú. ¡Ya, ya, ya! ¡El aplauso! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos!